Me juraste que no me dejarías Estarías contigo hasta la muerte Pero por hoy, ¿dónde estás? Solo estoy sin amor Me has dejado sin razón, valerido el corazón Me has dejado así, sin su amor, valerido el corazón Buena Kevin, la gente de la terrestre Es un largo a ser mío Gracias Kevin Gracias por el fondo, gracias Buena, ya te viene 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 Quique Me juraste que no me dejarías Oh, que estarías conmigo hasta la muerte Pero por hoy, ¿dónde estás? Solo estoy sin amor Me has dejado sin razón, valerido el corazón Me has dejado así, sin su amor, valerido el corazón Pero por hoy, ¿dónde estás? Que solo estoy sin amor Me has dejado sin razón, valerido el corazón Me has dejado así, sin su amor, valerido el corazón De grito Con Luis Enrique Frati De grito en la carrera De grito en la carrera La gente de Benjamín Chacán, San Gregorio Quique, cada uno La gente de Quiebería Solo tu Buena, conmigo hasta la muerte En la muerte de Gustavito Flores Que ha venido con el look de Clark Kent Quique, quique, quique